Y que pasa gamers bienvenidos a un nuevo video del día de hoy les traigo un nuevo video de una noticia informativa para NCP 1.0X Pero antes de empezar les quiero decirles por favor chicos activen la campanita que estará apareciendo a la par del botón de suscribirse Y no olviden dejar una meta de 150 likes para más noticias de NCP Como nosotros sabríamos muchísimas personas me han preguntado y la gran controversia siempre es ¿NCP tendrá los vidrios de colores en una próxima actualización? Como nosotros sabríamos uno de nuestros desarrolladores el cual sería Daniel nos ha dado esta cierta noticia Básicamente nos ha dicho de que esto si será implementado actualmente en una próxima versión Pero realmente no nos han dicho en que versión será ni cuando saldrá esta otra versión Básicamente si nosotros nos pondríamos a pensar esto nos vienen diciendo desde hace dos o tres versiones ya Básicamente ustedes saben bien de que los desarrolladores realmente nos dicen de que esto será implementado Si pero no nos dicen realmente cuando ni como ni a que horas porque realmente solo ellos dicen si va a ser implementado Pero es que realmente no nos dicen cuando a lo que nosotros nos ponemos a especular un montón de cosas De que si realmente esto será implementado si no será implementado si los desarrolladores realmente nos están trolleando O realmente que va a pasar con esto si realmente será verdad que será implementado O si simplemente es una mentira y solo nos están diciendo de que si será implementado por calmar nuestra Por calmar nuestra preguntadera por calmar que ya no le sigamos preguntando de esto Y cuando ellos no lo han podido implementar Pero básicamente esto yo lo creo un poquito muy poco Realmente yo digo que si los desarrolladores están trabajando en esto Pero es que les está costando más de lo que les debería de costar Realmente yo no puedo opinar muchísimo respecto a esto No puedo opinar respecto a como lo hacen los desarrolladores Porque realmente no soy un desarrollador Quizás si Minecraft sea un gran trabajo en el código Quizás si sea un gran código que necesiten para implementar esto Pero es que realmente a mi criterio creo que no sería mayor cosa Pero realmente como les digo yo no soy ningún desarrollador Pero bien como nosotros sabríamos y nosotros nos ponemos a pensar Realmente yo creo que si le tendríamos que hacer un poquito de caso A nuestro queridísimo desarrollador Daniel Hotman Básicamente él es uno de los chicos o uno de los desarrolladores Que nos ha dado muchísimas pero muchísimas noticias actualmente De si realmente NCP tendrá esto o el otro Porque realmente él es uno de los que nos está diciendo actualmente Que si esto estará implementado Y las cosas que él nos ha dicho realmente sí Y si nos ponemos a pensar La persona que nos ha dicho de que esto será implementado en NCP Ha sido nuestro queridísimo desarrollador Tomaso Chechi El cual está perdiendo un poquito de credibilidad con nosotros Porque realmente nos ha mentido en unas cuantas ya ocasiones Y ahora realmente no está implementando las cosas que nos está diciendo Y realmente nos está decepcionando nuestro queridísimo desarrollador Tomaso Chechi Pero si chicos realmente la próxima actualización de NCP Yo digo que no tardará demasiado Realmente será muy 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 pronta Quizás ahorita ya mismo en dos semanas salga esta nueva versión Porque realmente los desarrolladores están sacando versiones a tope Pero a tope súper rápido ¿Para qué? Pues para así asemejarnos a NCPC Y pues así hasta poder hacerles la competencia Pues para que ellos también se pongan las pilas al sacar sus cosas Sus versiones Y así NCP ya podrá hacer una versión realmente demasiado demasiado idéntica a NCPC Ahora bien déjame tú por la parte de la sección de los comentarios ¿Por qué crees que los desarrolladores no han implementado los vidrios de colores? Por mi parte esto sería todo Nos vemos en la próxima ¡Adiós! No se olviden de estar activos en mi cuenta de Twitter Ya que si ustedes están dando favorito y retweet a todos mis tweets Yo así los podré seguir a las personas que sean más activos Ahora sí, prosigamos con el video